Continuamos con la serie de entrevistas que estamos haciendo en Palencia en la Red.es, conociendo a todos los candidatos de los principales municipios de la provincia de Palencia. Y en esta ocasión tenemos uno de los alcaldes quizás más activos y de los municipios más importantes, que es Roberto Martín, alcalde de Villa Muriel y candidato del Partido Popular a la reelección. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos y gracias por atendernos. Gracias a ti por asomarte aquí a este pequeño espacio que hemos creado en estas elecciones de mayo. Voy a empezar haciendo un poquito de balance de la legislatura, que ha sido tu primera como alcalde, aunque ya estabas anteriormente como concejal, porque se podría decir a grandes rasgos que se apoyan tres pilares, que son la cultura, los deportes, la dinamización del municipio también a nivel deportivo, y la infraestructura, la parte de industria sobre todo. Eso es. Bueno, yo creo que, como dirán todos los alcaldes, ha sido una legislatura muy intensa, porque a nadie se nos puede olvidar que hemos vivido muchas circunstancias que no esperábamos. La principal es, por supuesto, la pandemia, que ha supuesto un reto. Yo lo digo siempre, para nosotros ha sido un máster de gestión, en el que hemos aprendido mucho, y en el que verdaderamente hemos visto lo que es realmente la política, que era ayudar a los ciudadanos que lo estaban necesitando. Y, claro, pues esta pandemia nos hizo cambiar nuestras prioridades. Y luego, pues también ha sido muy difícil por todo lo que ha venido después. Una subida de precios de las energías, de los suministros, problemas de todo tipo con diferentes obras. Entonces, bueno, dentro de que ha sido una legislatura muy complicada, nosotros estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho en Villamuriel. Aparte de lo que has dicho, nosotros basábamos nuestro proyecto, y creo que así ha sido en cinco patas, lo primero, queríamos transformar Villamuriel y todos sus barrios, mejorar las infraestructuras. Creo que eso se ha conseguido. También conseguir un Villamuriel más verde, más sostenible, con esa campaña que hemos hecho Villamuriel Siempre Verde. Creo que también todo el mundo ha conocido muchas de las acciones que hemos llevado a cabo, que luego explicaré. Un Villamuriel más vivo, más reconocido, en el ámbito cultural, deportivo, social, infantil. Creemos que la gente de Villamuriel se merece tener este tipo de programaciones de primera calidad. Sí que es cierto que algunos de las personas o de la oposición nos decíamos que era el equipo de gobierno de la fiesta, el alcalde de la fiesta. Creo que es todo lo contrario, que hemos llevado la cultura con mayúsculas a Villamuriel. Hemos creado, por ejemplo, la imagen de Villamuriel Cuna del Teatro. Hemos conseguido que el auto de nacimiento sea fiesta de interés turístico regional. Hemos llevado actos deportivos, sociales, infantiles, juveniles, de primer nivel. Y creemos que eso es algo que se merece Villamuriel. Y luego, pues también hemos conseguido un Villamuriel también con más y mejores servicios, con mejores instalaciones. Algunas de las cosas importantes que se han hecho es completar la plantilla de la policía local para mejorar el bienestar social de nuestros vecinos. Se han abierto nuevos locales sociales, por ejemplo, en Los Olmillos. Se han dado nuevas ayudas a la natalidad, ayudas a la vivienda joven, más ayudas de estudio, ahora ayudas para emprendedores, muchas ayudas a las empresas durante la pandemia. Y creemos que por eso dar más servicios y mejorar las instalaciones será de nuestras prioridades. Y lo último, pues también convertir a Villamuriel como un lugar para invertir, para que las empresas puedan estar cómodas, tanto las ya sentadas como todas las que quieran venir. Hemos hecho un plan para reducción de trabas burocráticas y eso ha permitido que vengan muchas empresas y generar cientos de empleos. Me gustaría ir desgranando un poco todo esto que apuntas, que a grandes líneas ya es mucho. Y especialmente citabas el reconocimiento como fiesta de interés turístico regional para el auto de Gómez Manrique. Y quiero destacar también que esto parte también de un mérito colectivo, están involucrados tres grupos de teatro. Me imagino que estimular esa participación social tan importante que tenéis en Villamuriel es también la voz de un alcalde. Claro. Bueno, nosotros la verdad que conseguir el auto de Nacimiento de Nuestro Señor sea fiesta de interés turístico regional era un reto. Lo hemos conseguido entre todos, con los grupos de teatro, con las hermanas Clarisas, también las diferentes corporaciones que han luchado por ello y toda la sociedad villamurielense porque es algo que queríamos. A partir de ahí, como digo, se ha creado esa marca de Villamuriel cuna del teatro que vamos a difundir al máximo. Y como dices, la participación es muy importante y también ha sido un reto porque durante la pandemia eso supuso un parón. Es decir, nosotros cuando iniciamos la legislatura ya veníamos de una legislatura anterior en la que la participación había bajado, habían habido muchas menos cosas y ya nos costó volver a reactivarla y entonces después de la pandemia ha supuesto otro reto el reactivar la participación. Pero yo sí que quiero agradecer a todos los vecinos, a todas las asociaciones, a todos los colectivos que verdaderamente la interacción con ellos ha sido continua. Ahora mismo que estamos en campaña nos reunimos con ellos y digo, pero si es que llevamos haciéndolo durante todos estos años y así va a seguir siendo. Escuchando a los vecinos, escuchando a los colectivos y animando a que participen en todas las actividades. No sólo, como digo, en el auto, sino en todas las actividades culturales que tenemos. Somos el pueblo de la provincia con más cursos deportivos sociales, culturales y a los precios más asequibles posibles. Tenemos escuelas deportivas y culturales de todo tipo. Por eso digo que tenemos que seguir reactivando nuestro pueblo socialmente y que Villamoriel es un pueblo para vivir y que cada vez pueda ser más conocido. Hablabas eso de toda la oferta que tenéis de formación y en este sentido destaca uno de los proyectos principales que llevabais en programa en 2019, que era la Escuela de Artes Escénicas, que está en plena rehabilitación. Eso, ya está finalizándose en estos próximos días. Ya vamos a comenzar a trasladar a la Escuela de Música, a la Escuela de Teatro, a la Escuela de Danza, a este edificio. Es un edificio que era de la Armanda de Agricultores y que nos lo ha cedido el Ayuntamiento, se ha transformado por completo. Y otra de las cosas, teníamos una escuela de música, una escuela de teatro y una escuela de danza muy potentes. Y, por ejemplo, el edificio de la Escuela de Música estaba en condiciones tercermundistas prácticamente y se merecían tener unas instalaciones dignas. Entonces, creo que también durante esta legislatura se han dado pasos muy importantes en cosas que estaban totalmente abandonadas y en hechos históricos que hemos conseguido y que antes no se habían hecho porque no se había prácticamente querido. En ese sentido, llevabais también otra serie de intervenciones ambiciosas, la Casa del Exclusero, toda la zona del Soto Albúrez y otras como, por ejemplo, toda la parte deportiva, ese gran complejo deportivo, la intervención en el Palacio de la Reina, la serie de circunstancias que hemos vivido ha podido afectar en el desarrollo de los programas. Pero yo quiero preguntarte si todo esto está en fase de inicio o si lo va a estar en el caso de que revalide la alcance. Eso es. El porcentaje de cumplimiento del programa es muy elevado y en cuanto a las instalaciones lo es. Un caso era, por ejemplo, como acabo de decir, la Escuela de Artes Escénicas, otra es la Casa del Exclusero, que se ha reformado totalmente en el Soto Albúrez, se ha reformado también todo el Soto Albúrez y ahora mismo el Soto Albúrez está funcionando como un centro de turismo activo, con piraguas, con tiro con arco, con padel surf, con actividades deportivas y de multiaventura. También se rehabilitó esta Casa del Exclusero para el uso como bar, que ha estado gestionado, entonces creo que ha quedado algo muy bonito y creo que esa zona turística también es un compromiso cumplido. En cuanto a todo el complejo deportivo, pues era una de nuestras principales propuestas del programa y nuestra propuesta era crear un gran complejo deportivo, unir todas las zonas deportivas de Villa Muriel entre Calabazanos y el Casco Viejo. Esa unión ya se ha realizado, se ha reformado toda la entrada a Calabazanos, se ha arreglado toda la avenida de la Aguilera, que también era uno de los núcleos de las avenidas principales del pueblo y estaba sin arreglar y creo que ahora pasear por allí es una maravilla. Y luego el complejo deportivo que prometíamos era un gimnasio municipal, vestuarios y salas deportivas para los clubes, para el fútbol, para los diferentes deportes y unas gradas cubiertas. Esas obras se han iniciado y sí que es cierto que, como digo, por los problemas que hemos tenido con las diferentes empresas de suministros, hemos tenido que rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y se va a volver a adjudicar esas obras. El compromiso del Partido Popular es finalizar esas obras, que nuestros deportistas y nuestros vecinos tengan un gimnasio municipal que Villa Muriel se lo merece y unas instalaciones dignas. Somos el único partido que ha votado a favor de esas obras, de esas instalaciones. Algunos decían que eran instalaciones y obras faraónicas, pero nosotros creemos que es lo que Villa Muriel se merece. Es nuestro compromiso finalizar esas obras. Estamos trabajando para que se adjudiquen de nuevo lo antes posible y para que sea una realidad lo antes posible. ¿Qué otros proyectos podremos destacar en ese programa entrante, hablando ya de proyectos futuros? Sí, un poco. Nosotros lo que queremos es continuar con este proyecto que hemos iniciado hace cuatro años. Seguir transformando todos los barrios y uniendo Villa Muriel. Una de nuestras propuestas de transformación de todos los barrios es arreglar todos los solares municipales que tenemos perdidos en cada barrio. Por ejemplo, en Calabazanos, en el centro del barrio, en la calle Antonio Machado, hay un gran solar que es una tierra. Entonces, queremos urbanizarlo, hacer una gran plaza. También ocurre lo mismo en Ciudad Jardín, que hay otra zona entre la calle Camino de Sirga y los bloques de Ciudad Jardín, que también es un solar que está perdido. También en Los Olmillos queremos seguir urbanizando la zona de la Casa de Cultura del pabellón provincial. Entonces, continuar con esa transformación en todos los barrios y uniendo todos los barrios, que es una tarea que también hemos realizado en esta legislatura. Por ejemplo, Los Olmillos no estaba unido con el resto de núcleos urbanos. Y por fin, ya Los Olmillos, 40 años después, tienen un paseo peatonal iluminado con el resto de barrios. Y queremos seguir uniendo los barrios. Queremos seguir con el proyecto de Villamuriel Siempreverde. También en esta legislatura se ha conseguido un hecho histórico, que es que Villamuriel depure sus aguas residuales. Parece mentira, pero no se depuraban hasta ahora la mitad de las aguas residuales del pueblo. Y queremos seguir también con este proyecto de Villamuriel Siempreverde. Aparte de la depuración de las aguas, hemos plantado 6.500 árboles. Pues queremos continuar con ello, instalando placas solares en todos los edificios municipales, creando jardines verticales, por ejemplo, siguiendo impulsando los huertos urbanos, que también hemos puesto en marcha, pero seguir haciendo de Villamuriel un pueblo sostenible, porque creo que es un reto que tenemos todas las administraciones. En cuanto a nuevos servicios, pues tenemos, por ejemplo, la puesta en marcha inmediata del centro de día, que si volvemos a gobernar, pues ya hemos hecho todos los deberes, por así decirlo, en estos cuatro años, y se podría poner en marcha en los primeros meses de la legislatura, y crear nuevos servicios, pues un nuevo local social en Ciudad Jardín, reformar nuevos locales sociales que tenemos en otras urbanizaciones, y seguir dando servicios a los ciudadanos, mejorando los que tenemos, y dando otros nuevos servicios, pues otros de los servicios que hemos prestado durante este año, tenemos el nuevo área de autocaravanas, que está funcionando, por ejemplo, muy bien, o otros nuevos servicios en la Casa de Cultura, en los centros sociales, en, bueno, el plan de discapacidad que también se ha hecho. Queremos también, como digo, seguir trabajando para que Villamuriel sea un pueblo donde invertir, y para ello tenemos que arreglar nuestros dos polígonos industriales, que también es una de las tareas que tenemos pendientes, tanto el polígono industrial de Villamuriel como el polígono El Arriero, y seguir ampliando las zonas industriales, porque sí que es cierto que hay muchas empresas que muchas veces quieren venir a Villamuriel, y cada vez tenemos menos suelo industrial, entonces, pues una de nuestras ideas es ampliar el polígono industrial de Villamuriel, bueno, pues en esos entornos del polígono, que sí que hay terrenos. Entonces, bueno, pues nuestra idea es seguir con ese proyecto, hacer de Villamuriel, por supuesto, un pueblo donde vivir, un pueblo donde invertir, un pueblo que sea reconocido, y seguir con las programaciones culturales, sociales, deportivas, de ocio, ese es nuestro compromiso, algunos nos lo han criticado, pero nuestro compromiso es ese, apoyar también a los sectores culturales, sociales, deportivos y de ocio, a las asociaciones, al tejido ciudadano, que es lo más importante, escucharles, y a los empresarios que tenemos en la localidad, pues como la hostelería, el comercio, que también lo han pasado muy mal, pues darles toda la importancia posible. Te iba a preguntar precisamente por el polígono, porque es quizá uno de los asuntos que más preocupan, los dos polígonos de Villamuriel, y esto nos lleva a hablar también de la automoción, porque Villamuriel ahora mismo está inmerso en un proceso de unión, junto a otros municipios vinculados con el sector de la automoción. Eso es, nosotros hace cuatro años, y este también, por supuesto, teníamos como bandera la defensa del sector de la automoción, a pesar de que otros partidos a nivel nacional han tomado medidas que han perjudicado al sector de la automoción, y que por supuesto eso influye en los trabajadores de la automoción de Villamuriel y de Palencia, nuestra postura es clara, que es apoyar al sector de la automoción, como dices, ahora nos acabamos de unir con otras ciudades que tienen fábricas de la automoción, precisamente para defender el sector, para defender los puestos de trabajo, y para que en este periodo de cambios que estamos viviendo, pues que Villamuriel no pierda oportunidades, sino todo lo contrario, creemos que tenemos una posición estratégica privilegiada, por eso vamos a apostar por la defensa del sector de la automoción, creemos que es muy importante diversificar la economía de nuestro pueblo, durante esta legislatura pues sí que han venido empresas, por ejemplo, del sector ferroviario, del sector agroalimentario, del sector agrícola, y queremos seguir impulsando que vengan empresas de diversos sectores para diversificar la economía, pero para ello es importante que tengamos unos polígonos dignos, entonces también otras reivindicaciones que hemos llevado a cabo durante esta legislatura es que el polígono del arriero tenga unos accesos como se merece, una doble dirección, el proyecto ya lo tiene la subdelegación del gobierno, pero es verdad que no se ha querido hacer, nos hemos reunido muchas veces con el subdelegado del gobierno, y a pesar de que el proyecto está hecho y de que la inversión es escasa, no han querido hacerlo, entonces yo creo que es importante seguir insistiendo al gobierno de turno que esté, que lo haga, y en eso vamos a seguir trabajando, que el polígono del arriero tenga mejores servicios y mejores accesos, porque está al lado de la capital en una posición estratégica, y eso haría que fuesen más empresas allí, y el polígono industrial de Villamuriel, pues dotarles de más aparcamientos, de mayor seguridad con cámaras de vigilancia, también de una reorganización vial, una modernización del polígono, y se puede ser una ampliación del polígono también. Muy bien, cambiamos de tema porque una de las cuestiones que estamos tratando en esta serie de entrevistas es la despoblación, es verdad que de Villamuriel quizá no es el problema más acuciante, aunque sí que es cierto que en los últimos años está un poquito estancado el crecimiento, y esto también está relacionado con la vivienda, ¿qué propuestas en materia de vivienda tiene? Claro, nosotros el problema que tenemos no es la despoblación, sino precisamente la falta de vivienda, y muchas veces cuando lo debatimos en diferentes foros, pues creo que no tendríamos que permitir que en sitios donde hay despoblación, pues tuviésemos ese problema de falta de vivienda, porque eso quiere decir que la gente quiere venir a vivir, entonces nosotros sí que llevamos un paquete de medidas importante para la vivienda, dentro de las capacidades que tenemos como ayuntamiento. Durante esta legislatura ya hemos cedido dos parcelas para construir viviendas de protección oficial, que ya están en marcha, están en periodo de licitación, entonces se van a construir tanto chalés como pisos de protección oficial en diferentes partes del pueblo, pero luego también sí que tenemos más propuestas para esta legislatura, como te he dicho, en la reurbanización de la zona de la Casa de Cultura, del pabellón provincial, pues tenemos algunas parcelas que son municipales, y la idea es seguir construyendo viviendas en una zona que es céntrica, en el pueblo, a la de Centro de Salud, de la Casa de Cultura, del pabellón provincial, bueno, pues urbanizar esa zona y que se puedan construir más viviendas, tanto de protección oficial como vivienda libre, y creemos que, bueno, pues en un sitio privilegiado. Luego otros problemas que tenemos en Villa Muriel es el alquiler de viviendas, entonces otra de las propuestas que llevamos es precisamente ofertar ese suelo que tenemos en el centro del municipio, o incluso parcelas de equipamiento, para que la Junta de Castilón pueda hacer viviendas de alquiler para jóvenes o para sectores que lo necesiten, y luego, bueno, pues trabajar con los diferentes propietarios, como estamos haciendo ahora, para que puedan liberar un poco el suelo, las parcelas que tienen para poder hacer viviendas, o compra o alquiler, entonces sí que tenemos también propuesto crear una bolsa de parcelas, una bolsa de locales, una bolsa de naves, para que nosotros también podamos servir de intermediarios entre esa gente, que quiere, bueno, pues vivir, comprar una vivienda, o hacerse una casa, o crear una empresa, ponerles en contacto con aquellas personas, pues que tengan suelo, que tengan locales, o que tengan naves. Esto nos conecta otra vez a la participación, que casi es el tesoro, ¿no?, que tenéis como municipio, y en este sentido también habéis hecho un impulso en esta legislatura, a través de mecanismos como los presupuestos participativos, ¿no?, esa escucha a los ciudadanos, no sé si vais a avanzar también en esa línea. Sí, yo cuando se habla de transparencia, creo que hemos ejercido la transparencia, lo primero, porque quien me conoce, a mí y a mi equipo, sabe que nos gusta estar en la calle, nos gusta estar con las personas, yo es lo que más he disfrutado durante este tiempo, y lo que más sufrí durante la pandemia, el no tener ese contacto social, y, bueno, yo creo que ya los vecinos me conocen, y que voy a seguir estando abierto a todo tipo de sugerencias, de escucha abierta, y además por todos los canales, porque nos escriben desde los canales oficiales, hasta nuestro Instagram, nuestro Facebook, es decir, todos nos conocen, tienen nuestro teléfono, y en esa escucha directa vamos a continuar. Luego, también, aparte de los presupuestos participativos, que yo creo que ha sido muy importante, y vamos a continuar con ello, pues también hemos puesto en marcha la aplicación Línea Verde, que para nosotros es una maravilla, y creo que para los vecinos también, en el que se puedan mandar cualquier tipo de incidencia, que haya una comunicación directa, se ha roto esta baldosa, se ha ido el agua de la calle, y ha habido esa comunicación directa, y luego, pues en esta legislatura, también queremos seguir avanzando en esa comunicación con los vecinos, y también avanzando en la modernización del ayuntamiento, pero sin olvidar a aquellas personas que lo están teniendo más difícil, entonces, sí que queremos, por ejemplo, crear un teléfono de atención al ciudadano, para que todas aquellas personas que, bueno, tengan cualquier problema, puedan llamar directamente, no sólo centrarnos en las aplicaciones, sino que puedan contactar directamente con el ayuntamiento, también queremos formar a las personas para el uso de la sede electrónica, para los trámites diarios, es decir, ahora un poco lo que también queremos avanzar es en ese apoyo, a las personas que más necesitan de aprender a cómo se utilizan las nuevas tecnologías, que no se sientan un poco excluidas en esta participación, porque ahora mismo, pues las personas que tenemos canales digitales, la participación en la comunicación es directa, pero hay otras personas que no lo tienen, entonces queremos avanzar también por esa línea, en mucha más formación, y abrir otros canales de participación, y luego, pues como digo, seguir dando importancia a las asociaciones, a los clubes, a los colectivos, que hacen todo con pasión, que dan todo en cada programación, nos ayudan en absolutamente todo, y yo les estoy muy agradecidos de cómo han actuado en estos cuatro años, pero sobre todo en la época de pandemia, que estuvieron al pie del cañón, y yo creo que, bueno, pues que el agradecimiento de mi parte y de todos los concejales, porque nos han ayudado mucho. Otro asunto, que no ha salido todavía, aunque estamos haciendo como un dibujo muy completo, de la realidad de Villamuriel, es el de la educación, hemos hecho inversiones en esta legislatura, si no me equivoco, en educación infantil, aparte, Villamuriel tiene colegios, tiene instituto, tiene un centro además que da formación profesional, pero nos falta quizá bachillerato, quizá algún otro tipo de mejoras. Sí, nosotros es verdad, por eso digo también que Villamuriel es un lugar para vivir, porque tenemos todos los niveles educativos, excepto el bachillerato, yo creo que es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando, en intentar impulsar el bachillerato en Villamuriel, en el Instituto Público de Villamuriel, seguir trabajando en ello, luego en esta legislatura también hemos llevado a cabo inversiones, como nunca se han hecho en los colegios municipales, pues por ejemplo en el colegio Gómez Manrique, que junto con la Junta de Castigueron hemos conseguido que se haga el pabellón de gimnasia, de educación física que no tenían, también el ascensor, nuevas aulas, pero también ahora estamos finalizando un auditorio, también se ha creado la biblioteca, se han cambiado todas las ventanas, eso en el colegio de Calabazanos, en el colegio Pradera de la Aguilera, se han cambiado los baños, que tenían más de 40 años, se ha pintado el colegio, se está llevando a cabo ahora un aula del futuro, que va a ser un referente a nivel provincial, y lo estamos también finalizando, entonces la inversión en los centros educativos ha sido muy importante, y luego seguramente la gente no se acuerde de muchas cosas, pero algo significativo era, al principio de la legislatura, los colegios tenían que compartir un conserje, había muchos problemas, y fue una de las primeras cosas que hicimos, que cada colegio tuviese su propio conserje, para poder dar mejor mantenimiento y mejor servicio a los alumnos, que al final son nuestro mayor tesoro, tenemos ahora mismo en Villa Muriel 900 niños, y creo que eso es una joya, y luego en cuanto a educación, uno de nuestros retos es conseguir el bachillerato, y otra de las cosas por las que estamos peleando, es porque la formación que se dé en nuestra localidad, esté adaptada a las necesidades de las empresas de nuestro entorno, tenemos empresas como Inmapa, como Renor, como CMP, que hay empresas sociales de FASA, que están teniendo muchísimos problemas para encontrar personal, y también muchas veces se quejan de las trabas, en cuanto a la formación reglada, entonces algunas de nuestras propuestas, es seguir trabajando junto con el Centro Hombosco, para crear nuevos grados de formación profesional, que den respuesta a estas necesidades, pero luego también crear otros cursos, público-privados, con colaboración de estas empresas, que están dispuestas a llevarlos a cabo, para formar a las personas, específicamente lo que están necesitando el mercado laboral, que sean cursos más rápidos, con prácticas y con garantías de contratación, estamos trabajando en ver cómo es la forma para llevarlos a cabo, pero eso trae las necesidades, que la gente que quiera trabajar aquí, se pueda quedar a trabajar aquí, y luego, bueno, pues yo creo que también como joven, pues veo muchas de las cosas, muchos de mis amigos se tienen que ir fuera a trabajar, porque aquí no hay puestos de trabajo, pues para ellos, o por muchas circunstancias se tienen que ir, y tenemos que trabajar entre todos, para que esa gente que quiera quedarse aquí, se pueda quedar aquí, a mí se me parte el alma, cada vez que alguno de mis amigos se tiene que ir, y quiere estar aquí, y bueno, pues voy a trabajar para que puedan volver. Ya estamos terminando, hay una pregunta que no nos podemos saltar, y que te pido ahí que seas honesto, que es, ¿con quién pactarías? Es verdad que los pueblos se dicen, que se vota a la persona, no tanto a las siglas, y en ese sentido, en ese equipo, en el caso de que necesitaras llegar a acuerdos con los líderes de otras candidaturas, ¿estarías dispuesto? Bueno, creo que durante estos cuatro años, nosotros hemos estado abiertos a escuchar, hemos llegado y aceptado propuestas del resto de partidos, y nosotros no tenemos ningún problema en escuchar, y en trabajar con el resto de partidos, nuestro objetivo, por supuesto, no es solo conseguir la mayoría absoluta que tenemos ahora, sino ampliarla, creemos que, que para llevar a cabo todos estos proyectos que hemos llevado a cabo, necesitamos tener una mayoría fuerte, y que no pase como están pasando en otros municipios, que no se pueden desarrollar políticas, porque no hay, no hay unas mayorías suficientes, y unas mayorías fuertes, y porque entre las, entre los diferentes partidos hay problemas, nosotros venimos de una legislatura pasada, en el que hubo un pacto entre el PSOE y Izquierda Unida, y fue una legislatura, bajo mi punto de vista, perdida, no queremos volver a repetir eso, por eso yo, pues creo, que los ciudadanos tienen dos opciones, o que se gobierne Villamuriel como se ha gobernado en estos últimos cuatro años, o que se gobierne como en la legislatura anterior, nosotros tenemos equipo, tenemos proyecto, nos hemos centrado siempre en gobernar para las personas, independientemente de cómo se piense, independientemente de qué partido seamos, y esa es nuestra propuesta para los villamurielenses, que confíen en las personas y en el equipo, lo hemos demostrado durante estos cuatro años, y nosotros no tendremos problemas en trabajar con cualquier partido, como así hemos hecho, pero creemos que para Villamuriel, lo que es mejor es que nosotros podamos continuar con este proyecto, hacerlo de forma independiente, sin tener que andar discutiendo cada día, si esto es bueno, si esto es malo, porque la experiencia nos dice que no es positivo, ni para los ciudadanos, ni para el pueblo. Nada más, muchas gracias Roberto, y buena suerte. Muchas gracias a vosotros.